¿Qué es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia?